Nos honra a los misioneros con esta conferencia que será sublime sin ninguna duda y todo esto en el marco del Centro de Estudios Estratégicos de Misiones que lo vamos desarrollando a partir del año que viene mucho más pero esta primera etapa, el final de año del CEMP con una figura de esta magnitud a nosotros, a nosotros los misioneros en general, no importa si te gusta o no, Borgio o las letras, pero que venga a la tierra colorada a festejar de alguna manera el cumpleaños de su querido Borges, para nosotros es muy importante. Hemos escuchado muchas anécdotas, muchos secretos de Borges por parte de María Kodama pero creo que siempre hay más, ¿se espera también conocer un poquito más hoy? Bueno, ella va a hablar, tiene un tema sobre el cual desarrollar pero sí es una mujer que está llena de historias, vivió gran parte de su vida es la que tutela todo lo que se refiere a Jorge Luis Borges, la gran tutora gracias a su furia en custodiar el legado de Borges que hoy lo podemos disfrutar todo el planeta, no solamente los argentinos, pero hoy que los misioneros lo tenemos acá frente a Coama, tú más, como dicen los chicos.